Este año poder celebrar esta recepción oficial aquí en el Palacio Consistorial y con esta nueva decoración, como tú muy bien has dicho, hay que dar la enhorabuena a Belín porque ha hecho algo fantástico y luego también el equipo, el área de obra, que es la que ha materializado todo lo que estáis viendo aquí, pues bueno, es importante también darle la enhorabuena a Belín. Un año más, un año muy complicado para organizar cualquier cosa, más una cabalgata que implica mucha gente, muchas personas, pero se ha optado por la responsabilidad y bueno, estamos viviendo la magia de la Navidad también este 5 de enero. Efectivamente, esta primera parte del día 5, lo que es toda la mañana, todo está exactamente igual que se ha organizado en años anteriores. Estamos viendo a los niños con muchísima ilusión, los Reyes Magos han recorrido muchas de las calles de nuestra ciudad, han ido a correr o a recoger las cartas, los sacos con las cartas. Hemos ido también, hemos visitado el hospital de San Agustín para dejarle también los regalos a todos aquellos niños que hay malitos en el hospital y hemos hecho la ofrenda en la Basílica de Santa María, del oro, el incienso y la mirra, por parte de nuestros tres Reyes Magos. Y ahora la parte más bonita y más emotiva, por lo menos para nosotros, para el Ayuntamiento, para la Corporación Municipal, es poderlos recibir aquí en el Palacio Consistorial y que ahora podamos ver todas las caras, esos ojos, porque muchos van con mascarillas, esos ojos de ilusión de estar cerca de los Reyes Magos. ¿Merece la pena toda esta ilusión, todas esas caras de alegría, de felicidad, después de un trabajo muy intenso hasta organizar todo esto? Efectivamente, todo merece la pena. Los niños son lo más importante que tenemos, junto con nuestros mayores, son una prioridad para nosotros, para el Ayuntamiento. Y bueno, y aunque han sido muchos meses, meses de preparación, y aunque a última hora, ya sabéis que ayer mismo nos encontrábamos con la estadística que teníamos, los datos eran de más de 1.200 personas, como estábamos en Linares, pues eso nos ha hecho un poco, seguir las recomendaciones de la posibilidad de hacer una cabalgata estática antes que suspenderla, porque eso no era viable para nosotros como equipo de gobierno. Es verdad que no todo el mundo lo ha aceptado de buena gana, pero yo creo y confío que esta tarde, cuando vean cómo va a ser esa cabalgata, esa cabalgata estática en la que seamos nosotros los que nos movamos para ver a los tres Reyes Magos y las carrozas que va a haber, junto con los pasacalles que van a estar animando y dinamizando un poco esa cabalgata estática, yo creo que bueno, que todo al final saldrá bien y quedará bueno, para gustos los colores. Al fin y al cabo, una novedad más en un año difícil, complicado y diferente. ¿Qué le ha pedido a Ossi del Olmo a los Reyes Magos? Pues salud. Ya el año pasado se la tuvimos que pedir sí o sí, y este año casi con más ganas, porque yo creo que el año pasado todavía no estábamos quizás muy concienciados a lo que suponía este COVID-19, el estar en pandemia, cuando nos hablaban que esto podían ser dos o tres años, yo era la primera que decía, pues esto cómo va a ser, y estamos viendo que sí, que ya nos acercamos en el mes de marzo a llevar dos años, y creo que lo importante es la salud. Un recuerdo por todos los que nos han dejado, que nos han podido disfrutar, además este año, pues este Día de Reyes tan especial, y bueno, y apostar porque, bueno, sigamos vacunándonos todos, nos pongamos las dosis, a los que nos falten las dosis, que los niños se están vacunando también, y que bueno, poco a poco podamos salir de esta locura.